Arjona Meca? no Arjona Meca que empieza a temblar dice que uno lo nombra y tiembla Corría el año 98, aunque no lo crean fui jurado al festival de Villa muy aplaudido yo estaba debutando en Mecano un año más o menos me acuerdo que me sentaron y me sentaron al lado de la Alicia Machao que venía de vuelta y había pasado por todo el proceso en que había engordado había adelgazado, estaba haciendo teleseries muy buena onda pero enganchamos heavy a tal punto que yo tenía un Volkswagen Golf Rojo el típico GL antiguo y me dice me encantaría comer mariscos como hablan los mexicanos? me encantaría, no ella es venezolana me encantaría comer mariscos yo le dije ah bueno entonces yo te voy a mostrar los mariscos donde están? exacto y me dijo si pero yo no puedo la estrella me dijo yo no puedo salir que la gente me venga saliendo contigo que igual la gente se puede pasar roja ella tiene un pololo en Venezuela entonces me dijo yo me voy a ir a la maleta el maletero se subió el maletero a la maleta del auto y yo salí adelante y me dijo yo iría con mi hermano y su señora y salimos como si no pasara nada y me pegué el pique hasta zapallar fui al chiringuito en la recta salina ya le abrí la maleta y me dijo no vengo muy bien y yo sentía que en verdad tuvimos mucha química es muy divertida mucha química volvimos a la quinta derecha o sea volvimos a los telegins volvimos a todo el tema y dije ya ya entretenido ya fuimos a la discoteca ahí abajo y me dice yo estoy en la estuve a estar en la habitación porque trabajamos en el mismo pasillo entonces me dice yo voy a estar en la 206 yo estaba como en la 222 imagínate como estaba yo si 4 pasos y estaba yo como de ir alimentado con marisco ya te habéis tirado todo el pibre para dentro imagínate como estaba Joaquín no yo te veo ya te vi te vi voy caminando decidido y me abre y me dice tomémonos un trago acá me lo tomo ahí esta es la mía Dios mio la mi universo la mi universo no quiero saber voy caminando de repente voy a tocar la puerta y siento si no bueno lo que pasa y señor a las 4 décadas de fuego al andar y digo que me pongo a escuchar Arjona estaba adentro no te ganó ni va a tocar la puerta chao y si así y tu le dijiste dime si es te conoce la mitad así que me cagó Arjona ay yo no te he pulido y como la miraste después cuando la viste después ya me la hemos jugado decía hola que tal no incómoda ahí yo quebrándome un kilo oye tenemos super preocupada tenemos evidencia de que eso es verdad mentira si hay fotos ay Dios mio mira como era yo tenía el pelo negro pero que te pasó capítulo disponible ahora en mega go descarga la app aquí mega go